...compañeros Miguel Ángel y María Ángeles, ellos son Camela y su nuevo disco La Magia del Amor. No, ya no quería nada del amor, me lo impedía la desilusión, pero llegaste tú, ¿de dónde, dónde? Yo, cerré la puerta de mi corazón, y tú no sales de mi mente, no, ¿de dónde sales tú? ¿de dónde, dónde? Que me tengo que morder, pa' no besarte, y olé. Porque no hay nadie como tú, olé, que yo te miro y es normal que me enamore, que nadie me hable cuando tú estás, que yo no estoy, que no me entero de nada. ... 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